en realidad este curso me motivó más a tomarlo el problema que tengo en el trabajo trabajo en una empresa en la cual trabaja con jQuery y PHP y son lenguajes de programación un poco antiguos funcionales pero que dependen mucho de hacer todo a texto plano sin embargo a escuchar de angular de funcionalidades y ventajas me interesó en buscar un lenguaje que me ayudara a poder realizar en el trabajo actualmente la experiencia que he recibido en Santiago no me puedo quejar porque he tenido muchos conocimientos de personas que me dicen que en Santo Domingo capacitan excelente pero fue mi primer curso en Santiago en el ITALA y hasta el momento no puedo quejarme mejor me quedé con ansias de tener más tiempo para seguir aprendiendo ITALA transforma la vida de la juventud dominicana